Adelina. ¿Qué? Esta gente que nos está viendo quiere que ellos expliques, que me expliques para que todo el mundo lo sepa, cómo era aquello de la danza cuando un biodo se xuntaba en parma la danza. ¿Cómo era eso de la danza? Pues aquello era, hacían un porro los mozos y las mozas. Llevaban los dedinos así. Y entonces había la danza y era. Vamos a dantar un poco, aire que se acaba el día. Aire que se acaba el día. Si se acaba, que se acabe, otro vendrá vida mía. Los oscuros y los blaires y los laureles, como nunca dan frutas, siempre están verdes. Resaladala a tu calle, rellénala con arena. Rellénala con arena. Y verás por la mañana los pasos que hay por ella. Si me quieres, te quiero, si me ames, te amo. Pero si tú te tienes, yo no me caigo. El cariño que te tuve, un cuervo me lo llevó. Un cuervo me lo llevó. Y en el medio de los mares, abrió el pico y lo soltó. Como quien es que a sol les comuniquemos. Si el agua de los ríos corta los remos. Y amaste y meten por ello, delantre de tanta gente, delantre de tanta gente. Y ahora que doyme el nombre de temporello pa' siempre. Si me quieres, te quiero, si me ames, te amo. Pero si tú te tienes, yo no me caigo. Tú dices que no me quieres porque no soy la primera. Porque no soy la primera. La flor que primero sale, primero el aire la lleva. A tu madre la llaman en las de copas. A tu padre el caballo y a ti la xota. El paixarín en la jaula con la alambre se divierte. Con la alambre se divierte. Así me divierto yo cuando voy chatín a verte. A tu madre la llaman en las de copas. A tu padre el caballo y a ti la xota. El cariño que... El cariño que te tuve, un cuervo me lo llevó. Un cuervo me lo llevó. Y en el medio de los mares abrió el pico y lo soltó. Si me quieres, te quiero, si me ames, te amo. Pero si tú te tienes, yo me caigo. Para que me llames, Laura, si no soy de los laureles. Si no soy de los laureles. Si los laureles son firmes y tú para mí no lo eres. Como quieres que a soles comuniquemos. Si el agua de los ríos corta los remos. Si quieres que vaya a verte, echa tu perro cadena. Echa tu perro cadena. Que me lladra cuando voy a visitarte, morena. A la mar como es onda le voy echando Las penas y penitas que me vas dando. Dime, niña, con qué lavas tu cara resplandeciente. Tu cara resplandeciente. La bola con agua clara de los caños de la fuente. A tu madre la llaman en las de copas. A tu padre el caballo y a ti la sota. ¡Viva, Biodo! ¡Viva! Olvidaste a una morena por amar a otra más blanca. Por amar a otra más blanca. Y ahora vas conociendo donde el zapato te manca. Los cures y los frailes y los laureles. Como nunca dan fruta, siempre están verdes. Es y mozuqueta ahí, de tanto reloj y cadena. De tanto reloj y cadena. Ya lo tengo visto yo, subiendo cargues de ñeña. Amores y dolores quitan el sueño. Yo como no los tengo, descanso y duermo. Dame un beso. ¿Cómo sabes tanto? Siéntate ahí con cuidado. No tengo la garganta ya para cantar. Pero si cantaste maravillosamente bien, Adelina. Por algo te llamaban la calandrina. Sí, sí. Bueno. Cuando estaban así en corro a la danza, ¿qué pasaba cuando decían corro? Ah, estos eran los... Había el corro, así el corro. Siéntate bien para atrás, tengo miedo que caigas. No caigo. Y entonces, dos mozos. Sí. Diven y diven. Corro. Y tiramos, entraban para el corro. Para deshacer el corro. Para romper el corro. Para romper el corro. Porque a lo mejor había alguna moza que les gustaba. Y así rompían el corro y animabanse ellos a la moza. Ya entonces ya cuando hacían la xunta, el mozo y la moza. Y esto que cantamos ya es la danza. Y el cantar para la danza. Eso. Esto y el cantar para... Y como oye este que dice... Adiós, yugarín, de miedo. Yo sí. Despacito voy volteando. Vamos a cantar ese. Pero detrás vamos a cantar lo del gato. Pon el no sé qué al gato. Como oye el aceite. ¡Ay, madre de la alma, virgen! ¡Duelme la cabeza ya! ¿Qué va a doler? Si quieres que vaya... No, eso. Oye, espera. Asómeme a tu ventana Por ver qué te ves haciendo. Por ver qué te ves haciendo. Fariñes, nuna, escudiella, vaya mujer de gobierno. Échale al candil paja y al burro aceite. Ponle la silla al gato que voy a verte. Los amores que tú tienes muy malos de olvidar son. Muy malos de olvidar son. Que van echando raíces al lado del corazón. ¿Cómo quieres que quiera? ¿Cómo quieres que a sol les comuniquemos? Si el agua de los ríos corta los remos. Anda diciendo tu madre que yo para ti soy poco. Que yo para ti soy poco. Está la reina soltera. Para ti quieres buen mozo. A los azafranales madre fui sola. Y encontré con mi amante Jesús que gloria. Como quieres que por ti cruce yo la mar salada. Cruce yo la mar salada. Crucela en el mes de enero cuando llovía y nevaba. Los cures y los flaires y los laureles. Como nunca dan frutos siempre están verdes. Cuando yo era cocinero en Peñón de Gibraltar. Me acordé de mi salada porque me faltaba el sal. Qué guapa. Si me quieres te quiero. Si no más te amo. Pero si tú te tienes yo no me caigo. Si me quieres te quiero. Si no te digo. Que te quiero. Que te quiero. Que te quiero. Muy guapa Adelina. Seremos quien la cantáis. Aunque tu padre me venda. La vaca pinta y la otra. La vaca pinta y la otra. Yo no me caso contigo porque tienes mala nota. A los azafranales madre fui sola. Y encontré con mi amante Jesús que gloria. Bueno, ya no tengo garganta. Faya nos falta un chupito. Vamos a danzar un poco. Aire que se acaba el día. Aire que se acaba el día. Que se acaba, que se acabe. Otro en la vida mía. A tu mano en la llama. Pelas de copas. A tu mano en el caballo. Y a ti la sota. Dejaste a una morena. Por amar a otra más blanca. Por amar a otra más blanca. Y ahora ya las conociendo. Donde el zapato te manca. Echa en el candipaja. Y al morro aceite. Ponle la silla al arte. Que voy a ver creer. Asómeme a tu ventana. Por ver que tal vez va haciendo. Por ver que tal vez va haciendo. Parilla en una estudia ya. Vaya mujer de gobierno. A tu madre en la llama. Pelas de copas. A tu madre en el caballo. Y a ti la sota. Anda diciendo tu madre. Que yo contigo no igualo. Que yo contigo no igualo. Eso será en el dinero. Que yo contigo no igualo. Porque a lo demás te ganó. Los puros y los frailes. Y los laureles. Como no tienen fruta. Siempre están perdidos. A tu madre. La madre. Que no están perdidos. Lo que dice yo. Yo no sé. Lo que dice yo. Bien lo sé. Que no me quiere esta nuera. Cuando yo se lo pregunte. A tu mujer la llama, pelas de copas, a tu pobre caballo, latina sota